El Centro Cultural Birla abrió su temporada con exposiciones con dos grandes artistas. Una es Daniela Josami con la obra Luz de Luna y la otra obra es de Jessica Murillo con Este Cuerpo Mío. Así que acompáñenos a ver la nota. Bueno, estamos acá en el Centro Cultural Birla precisamente para conocer la obra de Jessica Murillo. Este cuerpo es mío. Buenas noches Jessica, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Acá, bueno, la inauguración de la muestra. La muestra tiene que ver con la legalización del aborto. Fusionan mis dos formaciones, que es la de diseño de indumentaria y la de escultura. Bueno, en esta instalación, que no solo cuenta, digamos, con la muestra, sino que también el lunes a las 8 de la noche hay una charla-debate acerca de este tema porque lo que más me interesa es que se abra una brecha de charlas y de debates acerca de esto para que todos podamos estar informados sobre el tema y se salga del tabú y del no hablar de esta situación que la viven muchas mujeres y que es lamentable. O sea, vos lo que querías, digamos, plasmar en este tema, en la obra, digamos, acerca del aborto, es sobre todo, más que nada, era generar un poco de polémica y que continúe esto. Sí, la intención es esa, que pueda ser, digamos, no solo una catarsis de producción, sino que se pueda tomar el tema desde un ángulo social para que la sociedad de conjunto se pueda empezar a hacer este tipo de charlas y de preguntas. Y bueno, espero que el lunes puedan venir, así se puede debatir y se desmitifican muchas cosas acerca de esta situación. Hoy vamos a hablar con María Esther Josami, que es la hermana, quien nos comenta un poco acerca de las obras que realizó Daniela. Contanos un poco cómo llegaste, digamos, al centro cultural, digamos, a traer las obras de tu hermana. Bueno, una invitación del centro cultural a participar en un homenaje a Daniela en el mes de la mujer, con la idea de, bueno, el 8 de marzo, el día de la mujer y demás, con todo lo que eso significa para una pintora, que no fue pintora de género, pintora, y pintó así distintas facetas del mundo y de la vida y de las mujeres y los hombres genéricos. Y especialmente los cuadros que han elegido para esta muestra, el tema central, son mujeres con distintas características, tomadas desde el humor, tomadas desde la cuestión devocional, tomadas como mito y con un humor ácido y con una ironía que atravesó toda su obra. Bueno, Bárbara, entonces, muchísimas gracias María Esther por, bueno, por contarnos un poco la historia de Daniela, lo que trata de plasmar. Vamos a verla, va a ser un gran gusto que esto ocurra. Esto, disculpa, antes de cerrar, ¿van a estar plasmándolo en algún otro lugar? Está durante 15 días aquí y de todas maneras supongo que pueden acceder a las páginas en internet y hay obra de Daniela porque hemos armado una fundación con su obra, así que los invito en todo caso a poner en internet Fundación Daniela Josami, tal vez van a encontrar alguna información que, bueno, sería interesante que llegue a todos. Bien, repetimos bien la dirección, ¿cómo es? Fundación Daniela Josami y aparece una serie de actividades y también de obras de Daniela Josami. Perfecto, bueno, muchísimas gracias María Esther.